Nos encontramos con Silvia. Silvia, ¿qué conclusiones sacar después de este 1-0 contra Sporting? Bueno, lamentablemente perdimos una oportunidad de oro para puntuar. Yo creo que se nos dio el escenario, se nos dieron las jugadas en el primer tiempo. Tuvimos varias oportunidades que no supimos definir. Y me parece que en un segundo tiempo, que lamentablemente, bueno, los cambios de Sporting fueron mucho más revulsivos que los nuestros. Y siento que un error nos costó el partido. Era una oportunidad para habernos llevado por lo menos un punto. Cuando se está en una posición incómoda, como la que está a Punta Arenas ahorita, ¿qué tan importante es jugar, como tal vez Douglas Equeira dice, salir jugando desde atrás, jugar vistoso, o jugar como lo hizo hoy Sporting, que jugó meramente directo y por eso sacan el marcador hoy? Bueno, yo creo que incluso en el primer tiempo Sporting ni siquiera llegó. Fueron dos tiros a marco los que tuvieron en el primer tiempo y la acción que tuvieron en el segundo tiempo que les representó el gol. Sin embargo, como usted bien lo dice, el tema de jugar vistoso es importante. Está bien que el equipo se vea jugando bien y yo creo que a todos nos gusta ver el equipo jugando bien y con gallardía, pero hay que puntuar, hay que anotar. Y eso marca la diferencia y fue lo que nos marcó la diferencia el día de hoy. ¿Cree que sí? Eso de ser contundente es lo que le está pasando factura a Punta Arenas, porque hoy Punta Arenas pudimos contabilizar que tuvo cinco goles muertos para poderlos hacer y poder sacar el marcador hoy. Sí, al final de cuentas esto es fútbol, en el fútbol hay goles que se hacen y otros que no, pero definitivamente la contundencia es fundamental, sobre todo en momentos donde nosotros tenemos la oportunidad de generar puntos. Hoy era una oportunidad de oro para hacerlo, pero bueno, hay que seguir adelante, nos tenemos a San Carlos próximo partido, el próximo sábado, y hay que ir con la misma intensidad con que se viene a jugar el día de hoy. Desde la parte administrativa, ¿cuál es la exigencia para este equipo a partir del próximo partido contra San Carlos? No, no, la exigencia es permanente, ellos saben que nosotros estamos obligados a sacar los puntos, tanto de visita como en casa, sobre todo en casa, hay una exigencia sobre todo, no perder un solo punto en casa y tratar de sacar los puntos que sean necesarios cuando estamos de visita. Como le decía, también hay que entender que esto es fútbol, no estamos jugando solos, Sporting hizo lo suyo también en el segundo tiempo, hubo un duelo táctico importante entre ambos técnicos, y me parece que, igual como lo dijo la televisora que transmitió el partido, un punto de arena muy superior en un primer tiempo, y lamentablemente no supimos aprovechar las oportunidades que tuvimos, y esto nos pasa factura en el resultado.